... ...registro de lo que algunos denominaron la masacre de Puente Alto. Un tirador que percutó más de 120 balas. Resultado, 5 fallecidos. Ninguno de ellos era el blanco. Todo ocurrió el 8 de agosto pasado, pero el plan se venía gestando una semana antes. Aproximadamente una semana antes de la balacera hubo una discusión... ...que es parte justamente de la teoría del caso del Ministerio Público... ...para acreditar justamente la premeditación... ...entre la hermana del imputado, ¿cierto?, doña Javiera Vargas Durán... ...y una de las víctimas, ¿cierto?, no fatales, doña Doris. Doris Padilla Reyes, quien se ve ingresando en estas imágenes al local de Tragamonedas. Ella resultó ilesa. Quien terminó muriendo fue su madre, Jessica Reyes, la única víctima femenina de esta matanza. Doris Padilla y su pareja, Bayron Ibáñez, eran el objetivo. De hecho, es él quien la protege. Luego, se ocultan detrás de un mesón. A casi un año del macabro crimen, esta mujer de 29 años aparece nuevamente en la crónica policial. La noche del domingo, un hombre le disparó al interior de esta casa... ...de la población Karol Urzúa de Puente Alto. Un sujeto desconocido, quien presentaba una mascarilla, ingresó a dicho inmueble... ...procediendo a efectuar diversos disparos hacia la víctima. Fueron cuatro disparos los que realizó. Uno de ellos dio en el cuello de Doris, la que permanece internada en el Hospital Sotero del Río. Sé lo que habrá pasado, un ajuste de cuentas, todas esas cosas. No tenía ni idea que estaba funde acá, que estaba arrancando, creo. Sí, porque creo que ella es la señora del carro que está preso, del rairo que la dicen. Ajuste de cuentas, dicen algunos. Represalia por lo ocurrido hace casi un año y que generó la detención de dos hombres... ...Carlos Vargas Durán, Álex El Jalea y Rodrigo Castro Salas. Hermano y pareja de la mujer con la que Doris tuvo problemas una semana antes de esta masacre. La Fiscalía investiga. Aún no se tiene conocimiento de los motivos que causaron este hecho. La Fiscalía investiga la relación que pueda tener este hecho con otros acaecidos en el mismo sector tiempo atrás. Pero también podría tener relación con este otro crimen, el que protagonizó precisamente su pareja, Bayron Ibáñez Benavides. Lo ocurrió en enero, en esta estación de servicios de Puente Alto, la víctima, Hugo García Contreras. Hugo García pertenece a la banda de Los Jaleas, también de la población carururzúa, y que esta banda estaría asociada a la banda de Los Camellos. Por lo tanto, la acción del imputado Bayron Ibáñez sería en venganza de lo que ocurre en agosto del año 2021. Los Jaleas y Los Camellos son dos de los grupos de narcotraficantes más peligrosos del sector y que dominan los pasajes 3 y 26. Bayron es integrante de Los Padillas. Hoy está tras las rejas por este crimen. Su pareja Doris, internada en riesgo vital. Una historia de amenazas y venganza armada por el aparente dominio de la población.